El Ministerio de Defensa organizó una entretenida visita a museos de las Fuerzas Armadas para escolares de Lima y Callao. El tour Héroes permitió conocer la vida y obra de los héroes Francisco Bolognesi, Miguel Grau Seminario y José Abelardo Quintas. El coronel Francisco Bolognesi deja la pintura de Juan Lepiani para dar la histórica respuesta a los chilenos en plena Guerra del Pacífico. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¡Sí! Más fuerte. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! Bien, entonces fuerte y claro para que lo escuchen, este señor y todos los chilenos. ¡Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar este último cartucho! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pero no es el único que cobra vida. Hay más héroes nacionales reviviendo la historia por Lima. El Tour Héroes empieza muy temprano con alumnos de la institución educativa José Sebastián Barrán Calovera. Ellos primero recorren el Museo Naval Casa Grau en el Girón Huancabelica 172, la casa donde vivió el héroe de Angamos con su esposa e hijos. El inmueble fue construido a finales del siglo XVIII y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. A través de diversos objetos personales, réplicas y fotografías de la época, los visitantes pueden hacerse una idea de la vida del almirante Grau y su familia. Aquí básicamente lo que se va a hacer es un recorrido por su vida, hacer un acercamiento a su vida familiar y termina con una dramatización de Grau y su esposa escribiéndose cartas, donde el punto principal es esta preocupación de Grau por qué va a pasar con sus hijos. Entonces nos permite tener un conocimiento y una faceta que no nos lo dan los libros de historia. ¿Y volverás nuevamente? No sé, sí. No tengo miedo. Solo espero que te oye muy bien. Gracias. Y acá te voy a esperar juntos. Con ocho hijos. Míralos, 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 míralos. Ahí está. La actriz Mayela Yoccia interpreta a Dolores Cabero de Grau y Luis Escudero, al caballero de los mares. Ambos toman por sorpresa a los escolares que recorren los pasillos de la casa familiar de los Grau. Hijos, su padre los ama muchísimo y yo estoy muy orgullosa de él. Él no solo es honorable en su vida privada, sino también en su vida pública. Y ama a su padre como ninguno igual. La queridísima esposa de Miguel Grau, bueno, para mí fue un reto bonito y además simpático. Y porque yo desde niña como hubiera querido ir al museo y de pronto de todo lo que me están contando de que actores salgan y el signifiquen y yo quedarme así perpleja. O sea, es maravilloso. Creo que es una propuesta interesante que está haciendo el Ministerio de Defensa para todos nuestros niños de quinto y sexto de primaria. Yo soy oficial de la Marina Mercante y me siento casi bendecido por estar representando a este ser humano tan grandioso, tan valeroso, tan caballero, como él ha sido nombrado. El peruano del milenio, para mí es un honor en verdad estar ahorita representándolo a él y sí, saber un poco más de la vida de él. Que todos los niños se lleven eso, ¿no? El amor, el amor que él tenía hacia su patria, hacia su familia. El Tour Héroes es un proyecto piloto del Ministerio de Defensa que en su primera etapa incluyó a ocho colegios del cercado de Lima, Callao, Pueblo Libre, Magdalena, Rimac y Villa El Salvador. Este recorrido está enmarcado en las actividades por el Bicentenario de Nuestra Independencia y lleva a los escolares de quinto y sexto de primaria por tres museos de las Fuerzas Armadas. Es así que nuestra segunda parada es el Museo de los Combatientes del Morro de Arica en Gironcayoma, 1.25, la casa donde nació Francisco Boloñesi en 1816. Allí se exhiben armas de la época, pinturas y fotografías de los Combatientes del Morro de Arica, así como la bandera original que flameó durante la batalla el 7 de junio de 1880. Y pinturas originales, entre ellas la respuesta y el último cartucho, pero la indumentaria militar cobra especial significado. Esta sala tiene diversos uniformes de oficiales que pelearon en el Morro de Arica. Destaca principalmente el uniforme original del coronel Francisco Boloñesi. La historia de sus personajes se pasean por los pasillos de la casona y es la voz y cuerpo del actor Carlos Bertis que nos hace vivirla. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. A mí me parece maravilloso lo que están haciendo. Que vengan los chicos, vean a tres héroes y se les quede para toda la vida las palabras, las acciones y todo lo que signifique esta puesta en escena en tres lugares diferentes. Que permita también interactuar con los escolares, ellos son sentidos muy identificados. Ese es el secreto, que ellos se sientan total y completamente identificados, que somos entre comillas héroes, pero somos de carne y hueso, sufrimos, hablan con nosotros, nos ven reales y eso es muy importante para ellos. El Tour Héroes tiene por objetivo promover y difundir los valores de nuestros héroes nacionales. Lealtad, honestidad, responsabilidad y amor a la patria. Es así que un tercer héroe de las Fuerzas Armadas nos recibe en el Museo Aeronáutico del Perú. Las instalaciones del Castillo Rospigliosi están reservadas a recordar a nuestros héroes de la aviación y su máximo representante, José Abelardo Quiñones. Compañeros, compañeras, qué bueno que los encuentro, saben que estamos en guerra con el Ecuador, ¿verdad? Y que tenemos que luchar hasta acabar con el enemigo. Yo soy piloto de la Fuerza Aérea y lucho por mi patria en mi avión casa en A-50, más conocido como mi bandera. Pero deben saber, compañeros, que me quieren regresar a Chile, no me quieren dejar seguir combatiendo por mi patria. Y no es justo, porque todo piloto, y eso deben tenerlo claro, tiene el deber de luchar, llegado el momento, hasta el final. Víctor, se hace en la piel de José Abelardo Quiñones y cada vez que se abren estas puertas, tú eres quien personifica a este gran héroe nacional. Así es, tengo el orgullo de representar al más joven, sobre todo, porque él se murió a la edad de 38, 36 años, defendiendo nuestra patria en la guerra con el Ecuador. ¿Cómo si, si bien para escenificar una escena, tú tienes que adentrarte en el personaje? ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación para encarnarlo? Bueno, ahí un poco fue la directora la que me dio bastante, dándome documentales, un poco viendo cómo eran las referencias de la FAP, sobre todo de esa época. Y pues ya de ahí un poco mi trabajo de ver los rasgos, el gesto, sobre todo porque él era muy joven, de todo, de Grau, de Bolognesi, de todo lo que estamos viendo en el tour, es el más joven de todos. Esta iniciativa, ¿cómo has visto cómo los chicos interactúan contigo y cómo se emocionan? ¿Cómo tomas tú eso como autor? Eso me gustó mucho de la propuesta de la directora, que es Pamela Yoquia, que en el texto estaba el hecho de que sea algo interactivo, ¿no? No un museo en el cual tú bienes, te sientas y ves, sino en el cual los chicos pueden interactuar contigo, decirte qué piensan y ver alrededor del personaje qué cosa les va quedando, ¿no? O sea, en nuestro caso, en la interacción mía, un poco es las frases donde me van recordando las cosas que he hecho y cómo yo voy ganando mi confianza otra vez, ¿no? ¿Y por qué más? Porque tú dices el único que hizo un vuelo invertido cerquita del suelo. Gracias, compañeros. Gracias, de verdad, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la confianza, por devolvérmela. Sin ustedes, no estaría tan seguro como lo estoy ahora. Ahora debo ir a esperar la respuesta del problema de Madrid. ¿Qué te pareció este tour? Muy bonito y interesante. ¿Qué es lo que más vas a recordar? Todo. ¿Qué te pareció el recorrido? Muy bien, interesante. Vimos que actuando, participando con Boloñesi, ¿qué te pareció ese espectáculo? Bien, me pareció muy divertido cuando hice la actuación. Nosotros siempre estamos trabajando con lo que es la municipalidad y pues por ahí tuvimos dirección, tuvo la brillante idea de gestionar todo esto para que los chicos puedan venir y conocer todo esto que ahora lo han vivido y se están llevando una bonita experiencia. Es casi mediodía. Los niños de la institución educativa José Sebastián Barrán Calovera están exhaustos, pero felices. El turacaba con la foto grupal de Rigor. Una imagen que algún día les recordará que vieron a Miguel Grau, hablaron con Francisco Boloñesi y que le dieron la mano a José Abelardo Quiñones, pero sobre todo que aprendieron de ellos lo que es el respeto y el amor al país. Es de este tour que es de aquellos personajes que marcaron las historias o la historia de nuestro país. Solamente para aquellos interesados que quieran de repente que se abran otro tipo de tour o otras fechas, pueden escribir a tourhéroes arroba mindef.gob.pe ¡Gracias!